¡Sano! ¿Te parece divertido? ¡La diversión ha comenzado! ¡Pero no para ustedes! Permiso de aterrizaje concedido. Vista 14. Vuelo 545, por favor, espere su... Vuelo 98, Aerolíneas Internacionales, prepárese para despegar. ¿Qué está pasando? ¡Contesten! Se perdió la señal. ¡Vuelo 79, conteste! Las comunicaciones están interrumpidas. No sé qué pasa. ¡Vuelo 98, Aerolíneas Internacionales, prepárese para despegar. ¡Conteste, por favor! ¡Pista A, pista para vuelo 362! ¡Conteste! ¡Conteste! ¡Corre de control a vuelo 79! ¡Conteste! ¡Tiene libre pista A! Oye, Spike, solicita permiso para aterrizar. No funciona la radio. Todas las comunicaciones están interrumpidas. ¡Cuidado! Hay mucho espacio para circular. ¡Hola, emergencia! ¡Contesten! Sígueme. Yo te llevaré a un lugar seguro sin la radio. Debe ser el 10-40 que viene de Croton Falls. Le diré que use la vía auxiliar. ¡10-40! ¡Conteste! ¡Hola! ¿Se encuentra bien, señor? ¡Llama a los bomberos! ¿Percibes olor a humo? Todavía no, pero siempre hay incendios en algún lugar. Y no tendremos que esperar mucho. ¡Allí está uno! Ahora voy a apagar ese fuego. Probando, uno, dos, tres. ¡Probando! ¡Probando! No hace falta tirar más árboles. Este incendio ya está controlado. No es lo que mis sensores indican. ¡Decepticons! Dame el pronóstico. No hay ningún claro. Ah, bueno, no hace falta el pronóstico para decir que esa es una tormenta de nieve. ¡Atención, automovilistas! Manténganse alejados de las carreteras. No vayan a las carreteras y pueden evitarlo. ¡Teletrán no funciona! Igual que todas las transmisiones en la Tierra. Habrá una catástrofe. Todo el planeta está paralizado. ¿Qué vamos a hacer? ¡Transfórmense y avancen!